Los Juegones Juegones Ok hola volvimos Estoy haciendo un poquito de theorycrafting Pero como muy... Osea mas o menos tuneamos la nave un poquito Vamos a ver como nos va Puede ser que mejor O que no Digamos osea yo en este momento dejé la nave Cuadrada para poder Atacar al man con el propulsor Eso es una ganancia muy grande No 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 tu déjame Eso Listo Entonces miren yo me voy moviendo con el propulsor y yo hago esto Me choco Claramente Ehm Pero si la cosa es que yo puedo Ya ahora tienes que cambiarte Tienes que cambiarte para poder Uy no señor Es que es muy complicado Ush Ay me estoy pegando al sol Pero no llego Es que estoy tapando yo todo Ay no pero porque me... Ok 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 Ahora todo al man todo al man Si 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 Ay no tu estas ahí Sorry 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 Sálgate de ahí Sálgate Hágate pa un lado Jajaja Rales Ok 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 Estoy muy desacostumbrada a hacer cosas que no sean el... El escudo Si Si Me imagino Pero es que el escudo acá no nos sirve para nada en serio Si pues muy poco Muy... es muy poco típico Ahora nos va a servir, ahora nos va a servir ¿Me voy a parar el escudo? Si Ay dios Ah Ahora coge 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 Ahora al otro lado Ay fuck Bueno alcancé a coger algo Tenemos que usar el reflejo de esta madre todavía Ok madre Por favor Bien Uy el sol Nos... ok Uy... 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 Esto es re ultra matando Muévenos de acá ya que cogiste el coso muévenos Si Ok... Ay 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 ay... Ok... ok vamos a morir Si... Esto esta re complejo Muévenos de acá Esquívanos del sol, esquívanos del sol Uy... Que fue eso No se Creo que lo maté Cuidado, cuidado, cuidado porque estamos muy cerca Muévenos hacia el centro Al menos ya le quitamos la mitad de la vida Mira que iba a salir un sol Si, si, si Acuérdate como tienes que posicionarnos para que el sol funcione Uy dios mio estos... estos cosas Mmm... ¿Estas son cosas? Que No, creo que era vacío Es que parecía roca y creí que nos íbamos a súper golpear en la vida No, era roca y nos íbamos a golpear Ah ok... Son tres rocas que están centrales No, no, no O sea, alrededor de la roca había otra roca que creo que no golpeaba Ok... Y... yo juré que era... Miremos, gema de rayos Oye espera, ¿tú quitaste una gema de rayos? No Nos está haciendo falta una gema rosada, nos quitaron una gema rosada de allí, que carajos Pero es que volvimos a empezar, o sea nos volvieron a resetear el... Ah... Ya... O sea, como perdimos volvió a resetearse el... Ok, 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 ok Pero mira que esta vez nos fue ligeramente mejor Sí, te toca... o sea, ¿quieres conducir? Sí Bueno, conduce tú Entonces acuérdate que tú tienes que formar... para que le podamos pegar tienes que hacer un triángulo con él, el sol y nosotros Mira, mira, eso es lo que te decía, ves que es como un... Eso es una colisión, eso es un obstáculo No, porque estamos en toda la mitad de ese obstáculo Ah, espérate a ver, me voy a ver qué es... No sé de qué me hablas... Ah, no, eso sí es fondo, sí Sí, por eso O sea, cuando yo estaba caminando hacia allá, creí que era... Ahí, muévete Acuérdate que necesito un triángulo entre el sol, él y yo Y aléjate del sol, no podemos dejar que el sol nos pegue Sí, eso estoy haciendo... Sí Ay, creo que le pegaste No Vamos abajo Qué fastidio este bicho Lo odio con todo mi corazón Cuidado, 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 cuidado Prácticamente, mientras... mientras el man no tenga invocado un sol, no le podemos hacer nada Ajá ¿Él mismo los invoca? No Él los invoca, sí, mira Está muy complicado eso de no mover el escudo y moverse al mismo tiempo y... y todo No, nena, esto no está funcionando Ahora, yo también odio tu cosa del sol ¿Qué cosa del sol? Tú odio el sol Antes me daba muy igual, pero ahora está muy fastidioso Ay, el man está descubierto, no, ya se va a cubrir otra vez ¿Dura muy poco? Sí, dura muy poco Maldita sea, desgraciados Mira, nos estás dejando... no, nena Mátate, ve contra él Ve contra él, recibe daño, volvemos a empezar Esto no va... Aquí no se hizo nada A ver, accionalo, listo Esto es tarde más Sí Fucking juego Fucking, fucking juego Este estúpido orión lo estoy odiando con todo mi corazón Ay, no cambiamos el escudo No Ah, ahí es donde debíamos haber metido ese otro bolitrón Ah, bueno, ahí está para... Fuck Para cambiar Bueno, lo importante es esperar a que llegue el sol Yo creo que... Debería meterme con el escudo hasta que haga sol, porque pues... No voy a hacer nada sin... sin el sol Ya, ahora dispara... ¿Se fue el sol? Sí, nos chocamos con el sol y se fue ¡Mierda! Porque es tan difícil Ah, que mamero Ahí viene el sol Sí ¡No! ¿Qué pasó? Que lo chocaste con el escudo y se destruyó... ¿Tú estabas moviendo el escudo? Estaba moviéndome hacia las... No, entonces lo choqué yo con el escudo Hacia las cositas Es que el sol no puede tocar nada porque se destruye ¡Qué mamera! No nos puede tocar ni a nosotros, ni el escudo, ni nada de eso ¡Qué fastidio! No, qué clase de voz de mierda es esta Ahí tienes un... ¡Dispárale! Con la de la izquierda Sí, estoy intentando... Es que yo nunca puedo con estos controles de mierda Ya se nos fue Ya, prepárate, ve a la... ve a la... Alarma de la derecha Alarma de la derecha Para poder... ¡No! ¡Ay, qué dice! Le pusiste la gema metálica a la arma de la derecha Ya Nada que hacer ¿Cómo la disparo? Sosteniendo... Sosteniendo... Tienes que sostener el de accionar Ella carga Y cuando termina de cargar es solo soltarlo ella Ahí ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, fuck! No, es muy difícil no dejarse pegar de esos soles de mierda Le dice un por ciento de daño Que causa tan... ¡Ah! De verdad, no No, 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 no Yo no sé Espérate, 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 espérate Y viene Ok, prepárate, prepárate, prepárate Es que esos meteoritos tapan todo Él se está acercando al sol Bájate al arma de... 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 de bottom El arma de bottom No puede... El sol ya se fue Sí, no, ya nos morimos No podemos tocar el sol porque se desaparece Es una mierda Es que al menos si no nos hiciera daño estuviera bien, pero... Oye, esos hielos también se mueren con... Golpes? Sí Sí, las... las... los chuzos de hielo se mueren con golpes Esto lo veo súper imposible ¡Ay, señor! Ok, mueve tú al bicho Mueve tú al bicho Ok Yo manipulo el escudo Mientras estamos esperando el sol Quédate por el centro, no tenemos por qué salirnos del centro Absolutamente ningún motivo Bien, 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 ahora aléjate del sol, aléjate del sol porque nos va... Lo siento, lo siento Quédate en el centro, no hay por qué alejarse del centro Ya Ya, ahorita vamos a usar chuzos Los chuzos se... Se cancelan fácil Que tú puedes poner minitas Y, mira, tienes que poner... Tienes que poner minitas alrededor nuestro, así cancelas los chuzos Ok Y ahora De algún modo tenemos que ubicarnos Para poder pegarle al sol Y rebotarle a él Bien, 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 bien Ahora ubícame para poder pegarle Corre, 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 corre Ubícame y le voy a pegar con el cañón de arriba Ok, ok Ya se está cubriendo otra vez No te acerques tanto porque nos pega Vuelve al centro, vuelve al centro Ok Otra vez lo mismo, entonces esperar que uses las pullas Tienes que constantemente dejar minas alrededor Uy Bien, 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 ya tenemos sol, ya tenemos sol, ya tenemos sol Tenemos que ubicarnos para poder darle con él Se descubrió, se descubrió, se descubrió, llévame, llévame, llévame Estoy con esta Listo, 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 listo Y ahora el sol Lo puedo volver a descubrir, sí Tenme ahí, tenme ahí, tenme ahí, tenme ahí, tenme ahí Cuidado, cuidado, no te dejes acercar tanto, pero recuérdate Ya me voy a ir otra vez al centro Eso, otra vez al centro hasta que haya otro sol Esto tiene un poco más de sentido Acuérdate de estar haciendo escudito de minas alrededor Para cuando aparezcan los chusitos, listo Prácticamente tú, por tu cuenta, puedes destruir los chusos totalmente Igual yo te ayudo acá con... Listo, viene sol, viene sol, viene sol, viene sol, muy bien, esa ubicación está tal cual Ahí viene, ahí lo va a poder pegar Sí Se escondió Ya Fase, 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 fase Dios, yo ya re feliz Malditas, hasta ahorita entramos a fase Es que le bajamos la mitad de la vida Sí, sí, sí Ojo, ojo, al centro, al centro Sí, 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 eso estoy intentando Ojo con el meteorito En fase nunca nos dan vida o algo Maldita sea Acércate, acércate, que ya le quité, le quité la... el hielo Uy Tengo que poder... No, 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 se me fue, se me fue, se me fue, se me fue Se me fue el solecito ¿Qué es esa cosa que está allá? Los pies, es que se separó de los pies Acuérdate, mira, está el sol Ubícame para poder pegarle No Ok, destruimos el sol Rats ¿Será que eso recibe daño? No, no No recibe nada de daño, pero ¿para qué está ahí? ¿Será que es para pegarle a unos unos acerca a los bordes? No sé, creo que, creo que ahora se acerca más al centro, el desgraciado Ya que no tiene pies Aunque eso no tiene sentido, pero bueno Sí, 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 como que ahora se acerca más al centro, sí Bueno, ojo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo Para yo agarre el escudo para... ¡Cuidado, no! Ay, lo siento Esa es la forma Qué horror Ay, se acabó el episodio Ok, esto fue como puros... Esto fue horrible, nos vemos, bye bye ¡Chao! 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 ¡Chao!